Esta semana estamos arrancando ya con bastantes proyectos, cuatro proyectos por día se va a dar inicio. Estos proyectos son la mayoría en mejoramiento vial. El día de hoy, por ejemplo, tenemos la inauguración del proyecto de construcción de asfalto flexible en la calle José Vallivian en la urbanización El Ingenio, Distrito 1, Unidad Vecinal 4. Posteriormente nos vamos a trasladar a Huayna Potosí, segunda sección, a la reposición de cordones de acera en la calle Takarani. Y también por la tarde vamos a estar en la urbanización Germán Buch 112 con un proyecto de enlozetado en la calle Radio Fides y la avenida Calacoto. Y finalmente en la urbanización Mercurio en la calle India de la misma manera con proyectos de enlozetado. En tema de infraestructura netamente estaríamos invirtiendo solamente en esta semana un millón novecientos mil más o menos aproximadamente. Y en tema de mejoramiento de luminarias apoyando al tema de seguridad ciudadana estaríamos invirtiendo como unos doscientos mil bolivianos. Presupuestos que naturalmente son del POA Zonal que nuestra alcaldesa en ningún momento ha querido afectar a pesar de la reducción de presupuesto a nivel de la ciudad del Alto.